Alertas por el dengue se encienden en Guerrero, estado del sur de México, que reporta 2.371 casos en lo que va del año, lo que significa más de 38 veces los 62 detectados en el mismo periodo de 2023. Guerrero representa el 34,7% de los 6.828 casos de dengue detectados en México en las primeras nueve semanas del año, según el último Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, que demuestra un aumento interanual de más del 478% en la enfermedad en todo el país. Si no tomamos medidas radicales de eliminar los cacharros para el mes de junio, que empiecen las lluvias, mayo-junio, esto pudiera ser un problema serio de salud pública. Las autoridades de salud de Guerrero señalan que el problema no ha sido grave y solo el 71 de los casos reportados por el gobierno federal se consideran severos. Pero atribuyen el problema, en particular en el puerto de Acapulco, al impacto del 25 de octubre pasado del huracán Otis, cuyos estragos han propiciado la proliferación de los mosquitos transmisores. A las cinco o seis de la mañana el primer recorrido y en la tarde-noche a partir de las seis de la tarde. Es muy necesario hacerla a esta hora porque mata al mosquito por contacto y es necesario que cuando la gente escuche pasar a la camioneta abra sus puertas y ventanas para que pueda entrar el insecticida a sus casas. Es muy necesario que sea a esta hora para que tenga un mejor efecto porque si no con el sol no funciona definitivamente. Gracias. 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 Gracias.